Baby, controla a tu mujer porque ella me está dando follow Muchas me envidian, por eso no me está raro Si has visto a mi lado, bueno, no quiero ver el malo Mi baby se monta y te desmonta con el palo Yo no soy calle Pero así de girl y así de buena, así de dura Acaban yo tengo calle En el pasajero hay un palo Que canta más ronco que Brian Mayer Muchos quieren ser piano Pero detenidos saben que andan con un guayel En verdad yo no soy calle Pero pregunta por la calle Pero así de girl y así de buena, así de dura Acaban yo tengo calle En el pasajero hay un palo Que canta más ronco que Brian Mayer Muchos quieren ser piano Pero detenidos saben que andan con un guayel En verdad yo no soy calle Pero pregunta por la calle Bala pa' pintar los hondas Botellas de anestesia van pa'l microondas Yo lo mato sano, no huelo redonda Dime, dime dónde es que estoy en la ronda Con los más buscados, es que pa' la guerra estamos avanzados Ustedes son 100 y el 99 está infiltrado Duerman, me están haciendo dosis que después se enferman Yo sigo haciendo plata con la mayonesa germa Me están cazando mordidos con dientes de leche Estoy en distrito T-Mobile pa' que aprovechen que le caigan Yo no me escondo los nervios pa' la gaveta Estamos en otro tiempo, aquí los nombres no respetan Hey, hey, hey Pasajeros hay un palo que canta marrón con que Brian Mayer Muchos quieren ser piano Pero detenidos saben que andan con un guayel En verdad yo no soy calle Para preguntar con la cara Ella no es calle, no, pero a todas la llevo el trote No sé qué se mueve más si el palo de ese culote Con ella me saca el pulpote Ese culote a mi nombre Yo le pago al que la toque La voy a invitar al día, los diamantes brillan flufaros No es calle, pero si me tocan, ella jala el palo Mira mala cara, no soy pero medio malo Que no tengo que serlo, pero si quieren nos matamos Y yo por ella vacío el peine del traco Tócamela que con este voy a hacer un make-up Sé que nadie no quiere ver juntos como Ico Pero como tú nadie me conoce Flow Jacob Ella no, pero yo sí que sí callé Sin dar muchos detalles, no hay manera que yo fallé Si tú eliges con qué palo te damos como Maguire Y que la guerra estalle Que ando por la Pajama con un peine de banano Bien ready pa' el que se guayé Pa' el que se guayé Money, no pa' mi faller Yo no soy calle Pero así de gallia, así de buena, así de dura La cabrón yo tengo calle En el pasajero hay un palo Que canta marrón con que Brian Mayer Muchos quieren ser piano Pero detenidos saben que ando con un gael En verdad yo no soy calle Pero pregunta por la calle Yeah Dímelo, Corri Yo Juan Yo Juan No, todos nos fallamos Suarro Rayos bendecidos Ni quién es Fanta Ocean El rebaño Your Yo Juan Princess Me Gracias por ver el video